Cuanto más estudiamos la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar y afirmar a las personas. Su misericordia se extendió incluso a los pecadores más viles. Y la profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la profundidad del pecado de ellos. Su amor no conocía límites y Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o superioridad. Él veía en cada ser humano a alguien creado a la imagen de Dios, pero caído en el pecado. Y a quien vino a salvar. Nadie estaba más allá de su amor y ninguno había caído tan bajo que su gracia no podía alcanzarlo. Mostró respeto a todas las personas con las que entró en contacto y las trató con la dignidad que merecían. Influía en las personas para su reino porque creía en ellas. Sus vidas cambiaban en su presencia porque se preocupaba mucho por ellas y se elevaban para convertirse en lo que él creía que podía ser. ¡Qué hermosos pensamientos y qué bonitas ideas tenemos! Pero quédate un poquito más para seguir comentando al respecto. Seas muy bienvenido a este estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Vamos a empezar otro estudio de la Biblia aquí con mis compañeros Marta, Miguel, Misa. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo apoyándonos en este estudio. Pero antes vamos a orar para pedir la bendición de Jesús. ¿Quieres orar, Miguel? Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos ante tu presencia para pedirte que estés con nosotros en este estudio de la Palabra. Que a manera que lo vayamos a abrir y ver qué nuevo tienes de enseñarnos, pedimos que podamos terminar este estudio con un corazón cambiado, distinto y dispuestos a poner lo que aprendimos en práctica. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, chicos, voy a empezar con una pregunta un poquito personal. ¿Alguna vez han estado en una situación de salud muy enfermos? O quizás algún familiar, o bueno, no ustedes, ustedes. ¿Han tenido alguna situación donde han estado muy enfermos? Sí, yo recuerdo unas experiencias que en las primeras etapas de mi vida... ¿Te enfermaras mucho? No, no tanto, pero fue algo que me enfermé. Fue algo del hígado, se me inflamó. Y nunca había sentido un dolor tan grande como este. Recuerdo que estaba en la escuelita y hasta que me tuve que sentar y medio que acostar en el piso porque el dolor era... ¿Qué edad tenía? Tenía como siete años más o menos. Estaba muy chiquito. Y fue un dolor. Nunca me enfermaba, ¿no? Pero eso fue como que lo peor que había sentido en mi vida. Y pues tuve que acercarme al médico. Creo que tampoco nunca antes había ido por algo de salud o enfermedad. Y pues el médico me dio la solución a mi problema que tenía, ¿no? Me pude recuperar pronto. Qué bueno, porque estás muy pequeño, ¿no? Sí, yo me enfermo muy seguido. Creo que una vez al mes tengo unas fiebres que me dan. Tengo evidencia de que sí. Sí, sí. He ido tratando al médico para eso, pero pues dicen que no tengo nada, que son... Aparecen y desaparecen, pero pues sí, es un proceso de que uno trata de tomar medicamentos y algo para liberarlo, pero pues sí, la enfermedad ahí está presente siempre. El pecado hace que uno llegue a eso. Lamentablemente. Yo recuerdo una vez que igual me enfermé de tipo idea. Creo que es lo que más me ha enfermado, pero yo muy valiente, no quería ir al doctor y pasé como los primeros dos días así con fiebre, con vómito, malo, malo, así malísimo, hasta que ya dije, no, por mí sola no me voy a recuperar, así que tuve que ir al... Sí, todavía no era enfermera, ¿verdad? Tuve que ir al doctor y bueno, pues sí me internaron dos días para que pudiera salir de la tifoidea, pero sí, había que ir al médico. Es correcto. Yo también una vez me enfermé y tenía quizás como unos 10 añitos, pero me dio una fiebre que jamás me había dado, me dio varios días, mis papás se preocuparon bastante, no se me quitaba de que con los trapitos, que con esto te deshidratas y todo, y pues me imagino que, pues sí, fuimos al médico, quizás algunos de nosotros, pero imagínense si ese médico no los hubiera querido atender, ¿qué hubieran hecho? Que el médico por alguna razón dijera, no, no te quiero atender a ti porque, no sé, no me gustaban tus zapatos, o no sé, o no, es que eres de otro lugar, o no, es que tus papás o eres amigo de tal, ¿se imaginan? Es algo difícil, ¿no? De imaginar, pero que tristemente paz sucede en algunos lugares, ¿no? Es verdad, hay doctores que dicen que no, 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 yo no quiero ir a tal lugar a atender o a brigada médica, ¿no? O en lugares donde, pues, el asunto social no está tan, es muy marcado. O la política. Ajá, entonces, por ciertas características, o ya sea de tono de piel, o sea, rango social, o así, dejan de atender por, o lo que muy común es, por falta de dinero. De recurso. Exactamente, esa es otra distinción que también puede haber. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que haciendo la aplicación del médico, ¿no? Que nuestro señor Jesús se le tomaba en común como el médico, él, él iba donde sea, él, él no, él no tenía ese orgullo, él no tenía ese de que, ay, yo soy mejor, él sabiéndolo todo, él siendo el rey del universo, hecho en carne y hueso, él no tenía problema, hablábamos en una lección pasada, él iba a las ciudades y aldeas, ¿es correcto, Miguel? No iba a las ciudades grandes, pero también a las aldeas chiquitas, e inclusive iba a otros, a otras zonas, no sé si eran países, pero a otra zona como Samaria, ¿no? ¿Qué me pueden contar de que Jesús iba a otros lugares? Sí, sí, Jesús trataba de hacer esa, es abrir esas fronteras, ¿no? Y cuando nos da el mandato de Cristo de ir a dedicar a toda nación, tribu, lengua, desde Judea, Samaria, hasta los infinitos de las tierras, trata tratando de hacer una distinción de ir en tu localidad, en lo que está alrededor de ti, después de las fronteras y hasta lo último de la tierra, y es algo que nos presenta para Jesús de ir a todos, ¿no? Así es, él tenía esta misión, él tenía una visión totalmente fuera de lo común que tenían los discípulos, los mismos israelitas, los mismos hebreos, y es muy bonito observar que él aceptaba, que él tenía como una actitud totalmente diferente de aceptación, de vigor, de energía, realmente lo admiro mucho por cómo lo he conocido en la Biblia, porque ¿de dónde sacaba toda esa energía? No sé, para sí. Me llama la atención que, pues, antes no había tecnología, no habían carros para desplazarse, Jesús tenía que caminar muchísima distancia, ahora nosotros con el celular podemos mandar un mensajito, predicar el Evangelio a otras personas que están del otro lado del mundo, creo que ahora se nos hace más fácil que antes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Así es, y me sorprende mucho que era muy difícil en esos tiempos de Jesús predicar el Evangelio. Totalmente, y además, como tú decías, caminaba, también predicaba, y bueno, yo he predicado quizás una vez, Miguel, no sé, tú sí has tenido más experiencias en las campañas, ¿cuánta energía toma al predicar? Es, 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 parece, pareciera que no, pareciera que... Todo estás paradito, pero... Pero cuando uno trata de, especialmente cuando uno trata de llevar la palabra de Dios, es, das tú todo, ¿no? Porque quieres llevar todo el mensaje que le llega a la persona, y Jesús predicaba horas, Imagínense. Jesús predicaba horas y tres, y en esos momentos, aquí tenemos un micrófono que vamos a tratar de hablar y para que llegue. Antes eran lugares inmensos. Al aire, libre. Llegan multitud de cinco mil, sin contar mujeres y niños. Era un milagro. Jesús hablaba y hablaba, y se las hacía de noche, y él hablaba que era agotador, pero Jesús siempre trataba de ir a todos. Así es, y no sé si ustedes sabían este dato curioso de que actividad mental, o sea, ya sea en el cerebro o emociones, es el doble, o cansa el doble de una hora, o sea, una hora es de actitud mental o actividad mental, es equivalente a dos horas físicas, imagínense. Entonces, como dices tú, el predicar, el hablar, el atender pacientes, ya sea que solo esté sentado, ya sea un psicólogo, un doctor, un maestro, es cansado definitivamente. Pero todas estas características hacían a Jesús un campeón. Tengo un maestro que siempre nos dice, es que tienes que ser un campeón, actitud de campeón, actitud ganadora, y de eso se trata nuestro estudio el día de hoy. ¿Qué actitudes, qué características hacían a Jesús un ganador 100%, el ganador máximo? Así que vamos a tener una pequeña dinámica entre nosotros, vamos a dividirnos entre Martita y Miguel, Misa y yo, y ustedes van a compartir con los que nos están escuchando características de una actitud ganadora de un cristiano aquí, ahorita, en nuestro entorno, en este tiempo. Y nosotros vamos a dar características de una actitud quizás un poco más pesimista, no vamos a usar la palabra perdedor, ¿verdad? Pero más pesimista. Y vamos a ver quién gana y quién da las mejores características, ¿ok? Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Nosotras o ustedes? Creo que una característica de un cristiano que tiene una mente ganadora es integridad. ¿Ok? Es íntegro, sabe lo que es correcto y porque quiere hacerlo de una manera... Cuando uno hace lo correcto, pareciera que no, pero siempre sale victorioso porque está del lado de Dios. Porque el que nada debe, nada teme. Así es. Tiene una actitud positiva. O sea, siempre recordamos el texto, ¿no? Para aquel que cree en Dios, confía en Él, todas las cosas le son para bien. Entonces, es esa actitud que a pesar de la dificultad, siempre está optimista de que algo bueno viene después de eso. Cree también que todo lo puede, como dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando un cristiano sabe eso, pues, ¿qué va a haber algo que lo ponga diciendo, ah, no puedo, o estoy muy cansado? No, todo lo puedo porque Cristo está de mi lado. Entonces, es una actitud de... Y es perseverante. Unido a que siempre está, que puede hacerlo, es perseverante porque ciertamente para lograr hacer algo, a veces no sale a la primera. Entonces, tienes que volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar, pero es algo que confirma que es una persona que está comprometida lo que quiere lograr. Ok, muy buenas características. Vamos a ver si Misa y yo podemos decir unas. Creo que por ahí de parte de nosotros siempre salen las excusas, ¿no? Que yo no puedo hacer esto, que no tengo tiempo, que no tengo los medios necesarios para llegar a las personas. Y creo que eso podría refutar lo que ustedes dicen, ¿no? Un pequeño debate aquí. Sí, otra que se me viene a la mente es la cultura. A veces le echamos la culpa a los factores externos y decimos, ah, es que... Más o menos va en la línea de las excusas, ¿no? La cultura, los amigos, a... Ay, es que esas influencias, quizás mi entorno a veces me afecta en mi toma de decisiones o en mi actitud ganadora. Es por eso que dicen, júntate con personas que... Pájaros del mismo plumaje se atraen, ¿no? Como dice el dicho. No sé qué otras se te ocurren. La preparación, creo yo. A veces uno piensa que, miren, la Biblia es demasiado que... No domino los contenidos, no tengo experiencia en las cosas espirituales y eso creo que también me puede bajar un poquito mi nivel de lo que yo conozco de Dios. Sí, también la autoestima, viniendo de esa misma línea. Si no tengo una autoestima o si no tengo el valor propio, ¿no? Que viene de la preparación. Es decir, que si no me preparo, no voy a tener esa seguridad como para poder presentarme o poder ser un buen cristiano. Muy bien, todas estas características son muy importantes y ya vemos la contraparte y cómo nos vamos haciendo la idea de un cristiano ganador, de una persona con una actitud ganadora. ¿Cómo entonces podríamos desarrollar estas características y evadir estas otras que nosotros dijimos? Yo siento que en el asunto de evadir estaría el desarrollar. Porque cuando uno deja de crear excusas, cuando uno se da cuenta, no soy yo, uno se da cuenta, lo que yo puedo hacer es nada. Lo que puedo estar en mis manos no es nada comparado con lo que Dios puede hacer en mí. Es ahí cuando decimos, pues no sé mucho de la Biblia o solo he predicado una vez o nunca he predicado mi vida. ¿Cómo quieren que da la lección? ¿Cómo quieren que enseñe? Por eso tengo que ver el repaso de la Universidad Interestaria para tratar de ver. Pero cuando uno quita esas excusas, se pone a Dios diciendo, úsame, guíame y utilízame porque yo sé que en ti puedo hacerlo todo. Entonces, ahí es una manera que puedo hacerlo. Es correcto. Y me gusta que traigas a la mesa esos puntos que son hacia nosotros. Pero próximamente, en la segunda parte de este estudio, vamos a averiguar y vamos a aprender cómo desarrollamos estas características en otras personas. Es decir, cómo podemos conectar con las personas que quizás sean un poquito pesimistas y que no tengan esta actitud ganadora. O cómo ayudar a otros a desarrollar estas actitudes ganadoras. Así que para introducir este tema, basado en Romanos 15, 7 y Efesios 4, 32, quiero lanzar una pregunta al experto que dice así, ¿Cómo podemos aceptar a un individuo sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona? Ahora volvemos. Esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. La Biblia dice, en Romanos 15, 7, Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Y dice en Efesios 4, 32, este es un texto de oro. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Nosotros no podemos ser juicio para nadie. Nuestra tarea es aceptar a las personas, porque Cristo las va a aceptar, Cristo las va a perdonar. La parte nuestra es tratarlos con amor, tratarlos con bondad, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, para que las personas estén atraídas al Señor a través de nosotros, que somos sus instrumentos. Ahora, Cristo también nos dejó muy claro en su encuentro con algunas personas que Él los aceptaba así como venían, pero que Él cambió sus vidas, los transformó, y ahora comenzaron a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. No le dijo a la mujer pecadora que siguiera pecando. Al paralítico le dijo, ve y ahora pórtate bien, para que no te vengan cosas peores. Entonces, sí hay una responsabilidad de decir la verdad de manera puntual, objetiva, como la Biblia misma lo dice. Pero al hacerlo, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con aprecio, con cariño. Y los tiempos para la reacción de las personas están en las manos del Señor. Oremos por ellos, para que en su momento Dios les inspire, les motive, les constriña a hacer los cambios que sus vidas necesitan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia aquí con mis amigos. Y bueno, hay una pregunta, gracias al experto también por habernos compartido su respuesta basada en esta pregunta. ¿Cómo podemos aceptar a alguien que no comparte las mismas creencias con nosotros? Y antes de grabar esta parte, Misa me estaba contando de una experiencia que tú tuviste, ¿verdad? Sí, cuando estaba en la universidad estudiando, se me dio por conocer, uno normalmente conoce muchos amigos, ¿no? De diferentes países, creencias. Y yo tuve varios amigos que no eran creyentes, eran agnósticos, ateos de la nueva era. Y eran personas, pues, normales, así como nosotros. Y hasta hoy en día seguimos platicando. Y ahora pensando, ¿qué fue lo que mantuvo nuestra amistad hasta ahora? Y por años fue que siempre nosotros mantuvimos ese respeto por lo que cada uno creía. Creo que esa es una palabra muy importante, ¿no? Respetar lo que pienso, lo que yo creo, mis comentarios que yo tengo respecto, no necesariamente a algo espiritual, sino algunas opiniones de la vida en general. Yo creo que eso es algo muy importante que debemos de tener al enfrentarnos con personas o amigos que no piensan como yo. Es correcto, sí. Ah, yo siento lo siguiente, miren. Esta pregunta es una pregunta que se ha hecho desde los tiempos bíblicos, que Jesús mismo quería enseñarle a los discípulos. Y hay un ejemplo, Denise, que si me permiten leer, hay un ejemplo en la Biblia que también está en nuestra lección, que me llama mucho la atención, porque aquí Jesús nos está diciendo cómo no hacer. Aquí la pregunta es cómo podemos hacerlo. Jesús te está diciendo, ok, te voy a mostrar cómo hacerlo para que jamás se te ocurra hacerlo. Y se relaciona con la primera pregunta que nos diste del doctor y cómo se sentiría si no te rechaza a servicio. Entonces está la siguiente. Se encuentra en Mateo 15, en Mateo 15, versículos del 21 al 28. La historia se trata de una mujer, la mujer de Cananea, que está llegando diciendo, por favor, Jesús, sana a mi hija. Y está detrás de Jesús, y está detrás de los discípulos, y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuándo había Jesús hecho esto? Jamás. Jesús siempre buscaba, iba como con saqueo, lo llevó, fue a buscar a su casa, con la mujer, siempre trataba de buscar a las personas, pero aquí la estaba ignorando. Sí. Esa fue la primera cosa, no ignorar, sería la primera, ¿ok? Esa es la primera parte. Luego entonces, Jesús acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues viene gritando detrás de nosotros. Ya los discípulos se dieron cuenta, están viendo que Jesús está ignorando, le está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy incómodos con él. La vez pasada que los discípulos hicieron esto, fue con los niños, si no recuerdan. Deja que los niños se vayan, porque están haciendo que, oye, está ocupado, no puedan, y Jesús respondió, deja que vengan a mí. Pero aquí la respuesta de Jesús es diferente. Totalmente opuesta. Ajá, y dice, Jesús respondió, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está haciendo esa distinción que muchas veces nosotros hacemos, diciendo, ah, caray, otra vez. Ok, no eres adventista, no eres cristiano, no crees en Dios, no, ¿por qué te tengo que tratar bien? ¿Por qué tengo que aceptarte? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y eso es lo que muchas veces decimos. Entonces, ella dijo, Señor, socórrame. Y dijo, respondió, todavía Señor, dijo el 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O sea, ella le da un ejemplo. Sí, Jesús le está diciendo, Jesús le está diciendo esto, le está diciendo, no está bien, yo vine con mis hijos, yo vine a traerle este pan de vida a los que son míos, ¿no? Es impactante. ¿Por qué voy a echárselo a los perros, a las personas que no creen en mí, a las personas que no quieren saber de mí, ¿por qué voy a hacer eso? Y entonces es el versículo 28 en el que nos queremos enfatizar. Dice, dice, perdón, el 27 dice, sí, señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en el 28, Jesús dice, mujer, grande es tu fe, y la Biblia lo pone con signos de exclamación, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor estaba tratando de probar un punto, estaba tratando de enseñarle algo, no solamente a los discípulos, sino a nosotros hoy en día. Cuando las personas están deseosas de saber de Jesús, no podemos hacer distinción de lo más mínimo, porque cuando ellos están con un corazón dispuesto, aunque no lo estén, la palabra de Dios es para todos. No es nada más para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. No hay distinción de hijos de Dios y perros. No hay distinción de hijos de Dios y la chusma de los demás. Todos son los hijos de Dios. Y así es como podemos hacerlo. Dejar esa distinción a un lado, respetando y abriendo nuestra mente, nuestro panorama, nuestra manera de ver las cosas y aceptar a todos en ese momento. Es correcto. Y acabas de describir lo que se le llama el fundamento de la aceptación. Jesús aceptaba a todo aquel que era deseoso o que tenía ese deseo, esa hambre, esa sed de venir a los pies de Jesús y beber del agua de vida. Y como comentábamos, a veces nos encontramos en ámbitos donde no todas las personas son como nosotros, ya sea en creencias, ya sea en estilos, gustos, inclusive dentro de nuestro mismo entorno adventista. Muchas veces somos diferentes, con gustos, estilos distintos, pero aquí la pregunta de cómo entonces compartir esa verdad. ¿Cuál es la verdad, Martita? En Juan 14,6 es muy claro. ¿Qué dice? Sí, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por medio de mí. Entonces eso, eso es el fundamento de la verdad, Jesús. Y en la Biblia aprendemos todas las formas correctas de hablar, de comer, de comportarnos, pero ¿qué pasa? Como la pregunta del experto que nos decía, ¿qué pasa cuando hay personas que no son como nosotros, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra familia, o en nuestra escuela? ¿Qué podemos hacer para compartirles esta verdad? Como tú nos comentabas, Misa, tenías compañeros que pues tenían creencias totalmente distintas a las tuyas. Creo que ahí viene el desafío. ¿Cómo? ¿Cómo empieza diciendo en una sección aquí que no solamente la amistad es suficiente para que ellos crean? Entonces, imagínense estar en un entorno con amigos que saben que tú eres adventista, saben que tú eres fiel en tu estudio de la Biblia, en las mañanas, en las noches, pero ¿cuál sería el siguiente paso? No sé qué les viene a la mente. Siento que aquí sería lo siguiente. Cada situación es distinta. Cada vida es diferente y cada manera de acercarnos a alguien tiene que ser distinta por consecuencia. Pero la base, como todos sabemos, es nuestra relación con Dios. Así es. Y tener esa conexión fuerte. Pero como mencionas, que la amistad no es suficiente. Es muy, es muy, es verdad. Pero también tenemos que ver lo siguiente. Cuando está esta amistad, es lo que haces con ella. Es que puedes ser amigo de alguien por 10, 20, toda la vida, todos los años que sean, pero si nunca aprovechas esa amistad para hablar, entonces no sirve de nada. ¿Y cómo hablamos? Con nuestro ejemplo. Muchas veces con eso es suficiente. Muchas veces no vas a ser permitido hablar. Hay países en los que no puedes hablar de Jesús, pero tu ejemplo habla más que esas acciones. Pero si uno está con esos amigos y en vez de ser diferente, trata de encajar, trata de decir, es que quiero parecer bien ahora, entonces quiero ser lo que ellos quieren ver. Entonces, con tal de estar bien con ellos y que te acepten, entonces uno pierde su identidad como adventista, como cristiano. Has dicho algo muy importante y siento que eso es lo que tú hiciste, ¿verdad? Sí, a veces cuando nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, no lo queremos hacer, porque ya sabemos que las personas nos van a rechazar o vamos a perder la amistad de esos amigos. Pienso yo que, y tal vez es más una opinión personal, no tenemos que convencer a las personas de que se entreguen a Dios, sino simplemente presentarles la palabra de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo luego va a estar obrando. Como aprendimos en lecciones pasadas, ¿no? Claro. Y algo que me viene a la mente es, dentro de la aceptación genuina que podemos tener con las otras personas que no comparten nuestra misma idea, nuestra misma fe, es comprender que, bueno, fueron creados a imagen de Dios también, que ellos tienen sus propias ideas, sus propias cosas, pero adoptar esa actitud positiva que Jesús había adoptado con las personas. En una actitud no de, haz lo que quieras, de igual forma yo te perdono, ve y haz lo que tú quieras. No, porque él quería que esa vida mala o esa vida de sufrimiento se quedara atrás. Entonces, conectando con lo que decía Miguel, cuando tú tienes un amigo, quieres que esté bien. Sí. Y creo que ahí es donde entra lo que veíamos, el estudio de la Biblia pasado. ¿Cómo poder decirle a mi amigo, oye, mira, eso que quizá tú estás haciendo no te trae beneficio, puedes mejorarlo, ¿no? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Yo te perdono todo, o sea, te perdono todo lo que ha pasado atrás, pero haz un cambio en tu vida. Entonces, tiene que ver con el hecho de que podamos nosotros hacer ese parteaguas de no querer comportarnos igual para tener aceptación, sino que en medio de que ellos vean que nosotros queremos hacerles un bien a ellos, pero cuidar el aspecto de que no piensen, ¿verdad? Que recuerdo un caso en la prepa, me decían, no, es que no decimos malas palabras cuando tú estás, porque ya sabemos que tú no las dices. Entonces, había veces como que se limitaban a ciertas cosas. Creas una influencia. Sí, y en algún momento lo llegan a sentir como que incómodo porque ellos tenían su forma de hablar. Dije, no, pues es su forma, yo no las digo, sí me, pues no me agrada tanto escucharlas, pero les agradecí en ese momento, pero les agradezco porque hacen eso. Reconoce su esfuerzo. Como una forma de amor de la amistad que hay, entonces esas cosas pueden ir influenciando un poco en la vida de las personas. Siento, perdón, siento que aquí es lo siguiente también, como mencionando las dos cosas, ustedes mencionaron ciertas razones. Cuando uno vive ese tipo de vida con las personas y cuando ellos se dan cuenta, cuando Jesús estaba en el ministerio, llegaban las personas y le hacían preguntas, ¿cómo puedo ser salvo? Dime, ¿cómo puedo llegar a tener la vida eterna? Muéstrame, Señor, ¿cuál es el camino de la verdad? Porque lo que él vivía era sermón suficiente. Cuando uno vive esto y cuando la gente se empieza a dar cuenta, ellos te empiezan a preguntar, no sé si alguna vez te preguntaron, ¿por qué no las dices? No sé, por si no te preguntaron, ¿por qué eres diferente? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué? Y es allí, esas son las oportunidades que uno tiene que orar por el Espíritu Santo para que nos ayude a saber qué decir. Porque esas son las oportunidades de predicaciones, ahí cuando podemos poner la Biblia, ah, es que en la Biblia dice esto, ah, es que aquí he visto, ah, es que he vivido esto. Y esas son las partes cuando podemos hacer. No tienes que ir y darle con la Biblia a Bibliazos y decirle, son las pequeñas oportunidades. Exacto. El Espíritu Santo se encarga de dar. Así es. Y qué felicidad de poder tener estas pequeñas oportunidades y que estas pequeñas oportunidades se suman a grandes impactos. Y siento que esa es la certeza y la alegría más hermosa. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber compartido sus testimonios, sus ideas, sus opiniones, y también por las explicaciones del experto. Y te agradezco a ti por haber estado con nosotros en un estudio más de la Biblia y te esperamos para el próximo. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.